Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado en mí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado, descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado, descansa en mi confianza sobre ti Oh, que al final será Oh, que al final será Mucho mejor lo que vendrá, mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado, descansa en mi confianza sobre ti Soy de ti ¡Suscríbete al canal! 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 Confirmándome que no te has olvidado Dime que falta solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada no termina fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día que estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales de bendiciones Disfrutando las promesas que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta que me espante Ya no hay más duras Se fuente no tengo paz Aquí estás Eres fiel Más fiel Me muero lentamente De día a día No logro ver el norte Te hay neblina A cambio de amor Recibo espinas No hay estrellas Todo es fantasía Sé que tus lágrimas Sé que tus lágrimas son más que lluvia Tu aliento Tu aliento moja mi alma como un río Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus alas como águila No importa No importa Que las horas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no vea su calor Te quiero Y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas a que estoy sincero Mi alma está ligada a ti Como arena y mar Mucho más Por siempre Solo no estás Hay dulce compañía Dios derrama Su manantial de vida Y si miraras al cielo Notarías Que el guarda tu vida Y también la mía No importa Que las horas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Porque el sol no vea su calor Te quiero Y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas a que estoy sincero Mi alma está ligada a ti Como arena y mar Mucho más Mi torre fuerte Mi torre fuerte Castillo a ser Puedo ver Puedo su rostro ver Aunque débil Aunque débil Estás Puede oscurecer Pero estás Junto a mí Estás junto a mí Lo puedo sentir Lo puedo sentir Muy dentro de mí Que la luna oculte su esplendor Y el sol no vea su calor Yo me quedo Yo me quedo Y siempre lo gritaré al cielo Siempre, siempre Si tropiezas a que soy Siempre, siempre Siempre Por siempre F composite escribete Por siempre Ellos dicen que no lo lograrás No, no eres de los que tienen cualidad Miran abajo y piensan que loco estás soñando Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Ellos dicen que no, ellos dicen que sí No pongas atención, no pongas atención, lo que hagan de ti Guarda tu corazón, pon tu vista a Jesús Y te perseguirá, y te perseguirá Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Mira hacia arriba, mira hacia arriba Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Dios va de tu lado Ya no tengas temor Yo sin ti, soy tan incierto Como la luna, pero sin el firmamento Como en un sueño Tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero, tan verdadero Me llegó al corazón el sonido de tu voz Y ahora veo que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti, soy tan incierto Como la luna, pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo, yo, de ti dependo Yo, yo, sin ti me pierdo Yo, yo, me alimento Yo, yo, de tu alento Tú, tú, tienes la llave Tú, tú, que mi alma abre Tú, tú, no existe nadie Tú, tú, que te compare Como una barca Que hice un día sola sin esperanza Lo había intentado todo y nada No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna, pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna, pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú, tienes la llave Tú, tú, que mi alma abre Tú, tú, no existe nadie Tú, tú, que te compare Tú, 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 tú Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú, tienes la llave Tú, tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Tú, 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 tú ¡Suscríbete al canal! Comienza a vivir, olvida la pena Hoy dile que no y que se quede allá afuera ¿Pa' qué regresar a donde estuviste? Si enfrente de ti está el futuro que pediste Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear para atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas jamás Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir Respira aire puro Es un regalo pa' ti Oye suspira profundo Oye suspira profundo Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir 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 Levántate Hay más para ti No te quedes ahí Comienza a vivir Comienza a vivir Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá En este lugar La fuente eres tú Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser refrescar Renuévame Renuévame Levántame Levántame Tú tienes lo que necesito Y mucho más Yo solo anhelo Tu presencia y nada más Tan sedienta estoy de ti Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá De que pronto lloverá En este lugar La fuente eres tú Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser refrescar Renuévame Renuévame Tu tienes lo que necesito Y mucho más Yo solo anhelo Tu presencia y nada más El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser refrescar Renuévame 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 Levántame Renuévame Tu tienes lo que necesito Y mucho más Yo solo anhelo Tu presencia y nada más ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer Olvidando mi fe Ni hambre ni dolor Angustia o traición Me podrán separar Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Por eso estoy tranquila Puede ser Que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro momento Pero sé Pero sé Que todo pasará En mi mente será Un recuerdo Ni hambre ni dolor Peligro, destrucción Me podrán separar De tu amor Sin miedo a nada Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada 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 Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila No tengo temor No tengas temor No tengas temor No tengas temor Tranquila No tengas temor No tengas temor Sin miedo a nada Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Lo bello de ti En el silencio inexplicable En el brumullo de las aves Tu dulce voz latente y suave Tu dulce voz latente y suave Puedo distinguir Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Tu presencia es buen abrigo El vino que me alegra el alma El vino que me alegra el alma El pan que me sustenta y sacia La luz que me ilumina y calma Tan vasto, tan vasto eres tú Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro Te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Tu presencia es buen abrigo Es buen abrigo Te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón El pulso que aviva mi corazón Mi corazón Tan cierto, tan genuino 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 Tu presencia es buen abrigo Tu presencia es buen abrigo Yo te vivo y te respiro Yo te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Eres el pulso que aviva mi corazón Yo como tú Por el camino de la vida he cansitado Con equipaje innecesario y muy pesado Que me hacía ir tan lento en cada paso Pero ya me liberé Pensí mis dudas, mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate Deja la preocupación, libérate Canta, canta sin ninguna pena, empégate Levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento, olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón romper Canta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un hito Vamos a celebrar Vamos a celebrar Yo como tú Con mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz del temor le hice caso Y no me lancé hasta que desperté Pero ya me liberé Pensí mis dudas, mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate Alégrate Deja la preocupación, libérate Libérate Canta, canta sin ninguna pena, empégate Levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento, olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón romper Canta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un hito Vamos a celebrar Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un hito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vente para acá y gozate Vente para acá y alégrate Vente para acá y gozate Vente para acá y alégrate Vente para acá y gozate Vente para acá y alégrate Vente para acá y gozate Aprovecha el momento, olvida el tiempo Bolíbera, el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Anda a la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Vente para acá y gozate Vente para acá y alégrate Vente para acá y gozate Vente para acá y alégrate Vente para acá y gozate Vente para acá y alégrate Vente para acá y gozate Vente para acá y alégrate Me faltan palabras Me faltan canciones Faltan instrumentos Me faltan acordes Se agotó el diccionario Se acabó el calendario Y ahogo de terminar De decir lo que siento Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da 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 No todo está dicho No todos lo saben Iré a las naciones Y haré mil grabaciones Y inventaré Y inventaré una raza Que salga de mi alma Con nuevas palabras Oh Jesús Y dándote gracias Una vida no me da 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 Que el fin que inventaste la eternidad La eternidad La eternidad Una vida no me da Una vida no me da 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 Yo quiero por siempre amorarte No, 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 no Una vida no me da No, 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 no Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da En momentos así ¿Qué puedo sentir? Tu lluvia en mí Deseo cantar Y entregar Lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento Cuando cante a ti Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda Mi alabanza daré En momentos así Deseo fluir En alabanza a ti Deseo cantar Y entregar Y entregar Lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento Cuando cante a ti Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda Mi alabanza daré Con todo mi corazón Cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas Gritaré Que no hay nadie más Que no hay nadie más Que no hay nadie más Con todo mi corazón Cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas Gritaré Que no hay nadie más Mis labios se alegrarán Mis labios se alegrarán Mi corazón referirán En todo momento Cuando cante a ti Cantaré a ti Con todas mis manos levantaré Me levantaré Mi mando en mi ser Mi mando en mi ser Como una ofrenda Mi alabanza a ti Siempre te daré Mis manos levantaré Yo me alegraré Yo me alegraré Yo me alegraré En todo momento Solo para ti Solo para ti Mi Dios Solo, solo, solo para ti Cuando me amas me doy Gracias por ver el video 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 Adicto 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 No puedo vivir sin su vida Adicto 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 Música Ayer fuiste a acusarme, llevaste un bulto en tu espalda lleno de cosas ya pasadas, tal vez creíste fui cobarde, yo también fui a acompañarte, nada tenía que avergonzarme, ya ves, que idiota fuiste al acusarme ante mi Dios, donde encontraste esos pecados, sabes que ya me perdonó, también haré una milla extra para demostrar, gritarle al mundo que soy salvo con autoridad, ya no importa mi pasar, mis cadenas rotas ya. Música 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 Me ha estado tu amor Me ha estado tu amor Yo no comprendo pues Ese era un día cualquiera para mucha gente Que no sabía que esa noche en un pesebre sería El inicio de una historia de amor El padre dando a su hijo por el pecador Tú naciste y creciste diciendo la verdad Y luego fuiste a la cruz para mis pecados Borrar fue algo hermoso Alucraste mis tinieblas con tu luz Por eso canto diciendo a todos that you Jesús Me has dado tu amor Me has dado amor Me has dado tu amor Yo te agradezco lo que tú hiciste por mí Entregaste tu vida para que pueda vivir Señor Y eso es algo que no te puedo pagar Y para darte gracias las palabras no me dan ni todo el dinero que yo pueda obtener Puede pagar tu amor Que pagó el pecado de este hombre infiel ¿Qué fui yo? Señor Jesús Me has dado tu amor Solo tú me has dado amor Me has dado tu amor Me has dado tu amor Me pongo a cantar y me trato a expresar Pero por más que rebusco las palabras no me dan Pues aunque fallo peco y peco de nuevo Ahí estás tú con tu amor Perdonándome Dios bueno y permitiendo Que yo diga a la gente que si reciben tu amor vivirán eternamente Así que no lo pienses más Dale tu corazón y agradece lo que él ha hecho por ti Diciéndole Jesús Me has dado tu amor Gracias por tu amor Me has dado 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 tu amor Oh, 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 oh ¿De qué me vale conquistar las estrellas alcanzar si me pierdo lo más importante? La vida ataca sin piedad y es tan fácil olvidar lo preciado del interior Es una guerra violenta, te quiere, te fuerza, te envuelve, golpea tu corazón Qué fácil confundes cuál es la meta movido por la emoción Una parte de mí desea el mal y siempre quiere desviarme, guiarme a otro lugar Escucho esa voz en mí, haciéndome creer, no hay nada que perder Pero no convencido estoy, sí, lo que me espera es más grande Por nada no voy a cambiar Conozco hacia dónde yo voy Y no me detendré No perderé mi fe Yo nunca cambiaría lo que siento dentro y por un momento Pensamientos llegarán y la mente es el lugar donde se peleará la batalla Hay palabras que vendrán, pareciendo realidad Pero muy lejos de la verdad Es una guerra violenta, te quiere, te fuerza, te envuelve, golpea tu corazón Qué fácil confundes cuál es la meta movido por la emoción Una parte de mí desea el mal y siempre quiere desviarme, guiarme a otro lugar Escucho esa voz en mí, haciéndome creer, no hay nada que perder Pero no convencido estoy, sí, lo que me espera es más grande Por nada no voy a cambiar Conozco hacia dónde yo voy Y no me detendré Y no me detendré No perderé mi fe Yo nunca cambiaría lo que siento dentro y por un momento Ni por un momento Por nada yo lo cambiaré Yo nunca cambiaría lo que siento dentro y por un momento No lo cambiaré No, no, no Yo nunca cambiaría lo que siento dentro y por un momento Por nada no voy a cambiar Yo nunca cambiaría lo que siento dentro y por un momento No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Parece que fue ayer cuando todo comenzó Recuerdo que me llamaste Me pediste servirte Y me equivoqué al pensar que no era para mí Porque tus promesas eran demasiado para creer Y ahora que ha pasado el tiempo Me he dado cuenta que ha sido fiel Mirando todo lo que has hecho Me alegro que el llamado acepté Me alegro que el llamado acepté Quien iba a decir que hoy son una realidad Los sueños que me mostraste De los que tanto me hablaste De los que tanto me hablaste El tiempo que me tomó Tus planes comprender La duda golpeando mi mente Pero nunca me dejé Pero nunca me dejé vencer Y ahora que ha pasado el tiempo Me he dado cuenta que has sido fiel Mirando todo lo que has hecho Mirando todo lo que has hecho Me alegro que el llamado acepté Y ahora que ha pasado el tiempo Me alegro que el llamado acepté 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 No te pierdas A tu lado no hay temor, a tu lado hay razón para amar cada instante Tu amor incondicional me ha dado identidad, lo que nadie pudo darme Y cada espacio lo llenas tú, inigualable sensación, la que verás tú Tan incalculable, tan inexplicable, la grandeza de tu amor Que estuve pensando, viviendo sin ti, que tan ciega y sorda fui Y ahora veo la luz en el túnel, al posarme ante ti Soy libre al fin Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video